¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Camila y si me ven más emocionada de lo usual es porque hoy ustedes me van a acompañar a buscar mi vestido de novia. Creo que la elección del vestido de novia es de las partes más bonitas del proceso de casarse, así que obviamente quería que ustedes me acompañaran. Entonces fuimos a Marcela Herrera, que es una boutique hermosa, tiene vestidos de novia, vestidos de grado, vestidos de 15 años, tiene demasiadas opciones, pero obviamente en este caso íbamos enfocados a el vestido de novia. Y yo decidí que me acompañaran mi mamá y mi hermana porque son las dos mujeres más importantes de mi vida, así que obviamente sabía que si un vestido no se me veía bien, ellas iban a ser totalmente sinceras y me lo iban a hacer saber. Y ya llegamos donde Marcela y estoy acá con Pau de Bodas TV. Hola, ¿cómo están? Ella tiene un canal de bodas, o sea, literalmente son youtubers de bodas. Suena muy loco, pero tienen que ir a mirar porque tienen un montón de videos, sus fotos son increíbles. En Bodas TV les mostramos bodas de famosos, paso a paso de bodas, muchas cosas chéveres para que vayan a chismosear. También somos fotógrafos y por eso nos conocimos con Cami. Sí, estudiamos juntas, entonces... Una muy buena historia. Si una fotógrafa escoge fotógrafos para su boda, tienen que ser excelentes. Así que van a ver nuestras fotos en su boda y van a ver más. Así que hoy nos va a acompañar en todo el proceso de la elección del vestido. En este caso Pau fue la que me apoyó en grabar todo el video, entonces llegamos donde Marcela y ella fue súper amable. Desde el principio nos atendió muy, muy bien y lo que hicimos antes de empezar a elegir y a buscar vestidos fue sentarnos a hablar porque era muy importante que ella pudiera entender qué era lo que yo esperaba en mi vestido de novia. No, yo muy feliz de que nos des la oportunidad de medirte trajes, a ver si en esta tienda encuentras el traje de tus sueños o si lo podemos diseñar. Quiero que me cuentes un poquito acerca de tu boda, de tu estilo. Para el vestido la verdad he visto algunas cosas por ahí en Pinterest, en Instagram y me gustaría algo que sea como muy bohemio, como de pronto no tan ceñido. Además de saber cómo iba a ser la reunión porque no es lo mismo casarse en un lugar abierto que en un lugar cerrado. Hay miles de opciones, así que lo que hicimos al principio fue sentarnos a hablar. Siento que el lugar se presta para que sea muy fresco. Y es más tu estilo. Exactamente, siento que yo de pronto no soy tan clásica. No te veo, sí, no te veo tanto con un vestido de princesita, aunque no sabemos. A veces como que vienes con una idea y te lo pruebas y dices, wow, quiero verme como una princesita. Sí, es verdad. Y mientras íbamos hablando, ella empezó a hacer un boceto que luego cuando me lo mostró, quedé con la boca abierta. Yo así escuchándote me acabo de imaginar un vestido más o menos de este estilo, te lo voy a mostrar y tú me cuentas qué opinas. La ubicación de los encajes puede variar y demás, igual la idea es que ahorita vamos a empezar a probar qué estilo es el que mejor queda para ti. Vamos a ver como todos los detalles, ya más de decoración, como si te gustan los brillos, si no te gustan y podemos empezar como a tomar decisiones. Era perfecto para mí, podía verme en ese vestido que ella había dibujado. Así que obviamente tenía mis expectativas muy, muy altas en el momento en el que empecé a ver los vestidos. Ok, perfecto, miremos entonces. El primer vestido era muy bonito, era un corte en A que ciña la parte de arriba y la parte de abajo tiene una caída abierta. Escote corazón, probemos. Súper clásico. A ver, perfecto. ¿Listo? Vale. Tranquila, no te lo he visto. Ah, censura. Creo que a mí me favorecen ese tipo de vestidos. Sin embargo, se van a dar cuenta durante el video que probé otras cosas y la verdad también me llamaron la atención. Y vamos a ver. Qué lindo, súper bonito. Y en este caso este vestido tenía pedrería en la parte del corsé y en la parte de atrás tenía la espalda descubierta y unos botones demasiado románticos. No sé el nombre exacto, pero le daban un toque muy bonito al vestido. Lo más cool y curioso de todo es que tenía bolsillos, pueden creerlo, un vestido de novia con bolsillos. Yo jamás lo hubiera imaginado. Para guardar el celular. Las llaves. Y en el momento en el que se lo mostré a mi mamá y a mi hermana, sentí que en sus caras se vio como este vestido puede ser el elegido. Me gesto mucho. Hoy está hecho como a la medida, perfecto. Entonces está muy lindo. ¿Esto es lo que necesitamos? Sí. A ver, gira. Sí, para mí. Cambiante. Gira. La selfie con el padre. Y luego pasamos al segundo. Con el segundo vestido no nos fue tan bien desde el principio. Realmente nos quedó como un poco grande, pero todos los trajes también los podemos personalizar. De manera que no te angusties porque podemos hacer los detalles respectivos para que el vestido te quede perfecto y a tu medida. Y ya vamos a poner unas copitas para que yo de que el busto se vea más estilizado. Sí, un poquito. Aquí llegó nuestra magia. Ok. Estas pues obviamente van a ir súper fijas al vestido, no se van a ver. Y nos van a ayudar en que se vea más equilibrada la figura. Siento que estaba demasiado fuera de mi zona de confort y no me estaba sintiendo muy cómoda con él. Espero que el novio no se nos sorprenda que no. Que diga, esa no es seria, ¿qué pasó? Que luego... No, igual se me suena. Se desilusiona. Es que ahí camina como... ¿Qué pasó? El vestido es muy lindo. Tiene mangas que lo hace bastante romántico. Y es un corte sirena que es más ceñido al cuerpo. Así que para una mujer que tenga muchas curvas se vería muy bien, pero ese no es mi caso. Me queda un poquito grande, familia. Un poquito. ¿La croca es? La preciera. Ajá. Está muy bonita, pero no es camina. No, no es tu estilo. No es tu estilo. Es que, sí, de pronto me gustaría algo más suelto, porque así me siento como... Como... Muy así de nada. Para tu estilo. Es que aparte no es... No es que se usa... Sí, no, es un vestido de pronto que no es del estilo de Camila. A mi papá ya le llamó mucho la atención como el evento 3D. Sí, precioso. O sea, es súper lindo. Y la parte de la palma... Sí, las hojitas, el relieve, el cristal, son muy lindos. Sí, pero no, no es el vestido de Camila. Este no es. Además, como les digo que me quedaba grande, el pecho se notaba un montón y se veía muy chistoso. Entonces, la verdad, creo que ese lo pudimos descartar desde el principio. Con el tercer vestido nos llevamos una sorpresa muy grande, porque también era un corte muy ceñido al cuerpo. Sin embargo, era todo de encaje. ¿Ya? ¿Están listas? ¿Están listas? Y al principio, cuando hablé con Marcela, le dije que algo que en mi vestido de novia no podía faltar justo era eso. Para mí el encaje es algo totalmente romántico y tierno y siento que me refleja muchísimo. Así que ese vestido me gustó. No era lo que tenía en mente, sin embargo, cuando me lo vi puesto me llamó bastante la atención. Tenía un escote muy bonito y lo que me gustaba era que no me sentía insegura teniéndolo y que a pesar de que también era ceñido al cuerpo, no me sentía incómoda como con el anterior. Ahora, justo estábamos viéndolo, analizándolo, cuando de repente Marcela llegó con un accesorio que yo jamás había visto y que de hecho no pensé que existieran. Y era una falda que simplemente se pone en la cintura. Es como una falda de tul súper bonita y lo que hace es cambiar completamente el concepto del vestido. Así que cuando lo vimos de esa manera fue como entrar a una dimensión de muchas posibilidades porque con esa falda podíamos hacer literalmente que cualquier vestido se viera diferente. ¿Qué opinas, mamá? Sí. Pero le pusieron esta... Ay, sí, muy, muy, cambia de sentido a la pierna. Se ve bellísimo, ¿no? Y este efecto se está usando mucho. Hermoso. Con esas capas de cream y ese tul. Sí, sí. Me encanta. Ay, sí. Súper. ¿Así? ¿Ahora sí? Le faltaba el toquecito. Sí, exacto. Me encanta. Así que ya desde ahí a mí me estaba gustando bastante ese accesorio. El siguiente vestido de verdad me hizo sentir literalmente como un cupcake. Probar uno divino volcón, súper princesa, a ver si la mamá dice que este es. Era súper bonito. Tal cual como una princesa de Disney metida entre un millón de capas de tela, pues así me sentía yo. De hecho, así me sentí en el momento en el que tuve que ponérmelo. Están llenos de detalles. Es que preparar una boda no estaría fácil. Buena nada. Qué bueno ese vestido. Se te ve bien. Mentira. Este es. Vete en las telas. Sí, literalmente. Nadar dentro del vestido. Fue un poco como nadar perdidamente entre esas telas hasta encontrar la salida. Y era bastante divertido. Y este vestido les puedo decir que me pareció de los más bonitos que me probé. Acá está la novia por su vestido. Por go, súper de princesa. En este día lo más súper identificado. Ay, sí, me encanta. Me encanta el postre. La falca de la falca. Súper bonito. Con detalles parecidos. No, 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 no. Ya, gira. Gira. Lentamente. Ay, me encanta. La espalda. Y te tiene una espalda bella. Muy lindo. Precioso, precioso. Precioso, precioso. Sí, parece una princesa. Me encanta esta parte de acá. Y este, y el detalle de la tirita tan finito. Ay, sí, es hermoso. Este es un detalle único. Si te fijas, Cami, todo es bordado a mano, piedrita por piedrita. Igual trae el realce de cristal también en el busto. Entonces eso hace que con la luz de la noche, esos destellitos brillen un poco y se vean un efecto muy específico. Sí, muy lindo. Precioso. Puedes ir. Cami, ¿será que con este probamos un vel? No. Probemos un vel. Sí, probemos un vel. Esta es una mantilla divina. Este tipo español. Tiene mucho brillo para otorgarle todavía más elegancia al vestido. Y la idea es que te marca totalmente como la unidad. Está de ahí como no tan allá, como se me pasan por los hombros. Ok. ¿Te parece muy pesada la mantilla? Sí, muy bien. Sí, yo estaba pensando de pronto que como Cami es muy pesadillo, de pronto un velocoso. Vamos a ensayar un velocoso también para que tengamos otra opción. Luego pasamos a ver un vestido totalmente fuera de mi zona de confort, bastante sensual. la verdad no me hubiera imaginado que hubiera podido probarme ese vestido. Porque siempre que he pensado en mi boda, no he pensado en ese tipo de vestido. Pero a pesar de que era muy sexy y fuera de lo que yo pensaría, me gustó mucho como se veía. Esas transparencias se están usando muchísimo. Sí, súper linda. Y está todo el efecto tatú. Y el vestido se ve súper bonito. Sí, pero es muy cómodo. Sí. Muy ligero. Es una opción muy linda. Sí. Muy linda gente a todos los que hemos visto, ¿no? Sí, muy diferente, pero está muy bonito. Sí, muy bonito también. Muy elegante. Ajá, se siente como muy para la noche. Como de gala. Tenía una abertura en la pierna que era muy bonita, que lo hacía ver como algo más de noche. En definitiva, muy muy sexy. Y en la parte de la cintura tenía unos detalles de transparencias. Sí, y eso es nomás el arbolito que se está llevando ahorita, que se llama Noche se Viene, que es como parecido al tren de ángel, pero mucho más delicado. Y se pega muy lindo a la piel. ¿Qué diría el novio de este vestido? Diría, ¡meawee! Con este vestido Marcela me puso un accesorio y de verdad que me pude sentir más en el mood de, ok, me voy a casar. Luego, la verdad es que quería también ir a curiosear un poco en la tienda porque yo no me había tomado el tiempo de ir a buscar entre toda la clase de vestidos que ella tenía ahí, así que decidí salir un poco. Se está escapando, se está escapando. ¿Cómo es? ¿Cámini qué haces acá? Es que me gusta mucho, mucho cuando tienen como este tipo de encaje en la parte de arriba. Ok, como con un poquito de transparencia. Exactamente. Mira este. Ajá, me gusta, está muy bien. Mira este otro. Vamos, me diré un así también. Ok. Puede ser, pues. Bueno, no. También este. Aquí he hecho. Encontré un vestido que, no les voy a mentir, era el mismo boceto que ella había hecho en el momento en el que empezamos a hablar. Bueno, esto sí es top secret. Así que, obviamente, quise probármelo y una vez que lo probé, dije, este es mi vestido de novia. Tal cual como en los programas de televisión, tipo Discovery Home and Health, donde están buscando su vestido de novia con muchas damas de honor y demás. Bueno, pues en este caso, yo solo fui con mi mamá y mi hermana, pero igual, exactamente igual. El vestido es perfecto para mí. Y luego se nos ocurrió adaptar la falda, que les digo que era un accesorio que podías añadir a cualquier vestido. Con este, literalmente, los ángeles cantaron en el cielo. Era el vestido soñado para mí. Muy romántico, muy ella, ¿cierto? Ay, sí, amor. Es muy chulo. Sí. Entonces, ¿tenemos de su vida novia? Esperemos un abrazo de novia. Pero obviamente no lo van a ver en este video porque mañana me caso. Quiero que ustedes vivan esta sorpresa conmigo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que fue corte A? ¿O que tal vez fue un corte sirena? Lo que pueden hacer es votar en las historias de Marcela Herrera. En este momento, ella les va a estar publicando una historia y quiero que ustedes vayan allá y pongan qué vestido creen que elegí. Obviamente, yo voy a estar disfrutando completamente ese momento, pero sé que varias personas van a estar publicando al respecto, así que estén muy, muy pendientes porque quiero que ustedes hagan parte también. Y recuerden que Bodas TV va a estar cubriendo todo el evento, así que seguramente ellos también les estén mostrando muchas, muchas cosas. Y eso es todo por el video de hoy. Yo espero realmente que lo hayan disfrutado tanto como yo y que ustedes puedan ser parte de este proceso tan bonito que es mi boda. Ya es el día de mañana. Es el gran día. Y no siento más, los quiero. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana en mi boda. Adiós.